¡El baby de la salsa! ¡El gran Roberto Brades! ¡El baby de la salsa! ¡El baby de la salsa! Lo que sucede, poco a poco Nuestro amor se muere Pero voy a luchar para salvarlo Porque a ti, a ti, a ti yo te quiero Y no voy a dejar con descuido No separe Para luego lamentarlo De mi parte te daré todo mi cariño Y de ti espero recibir lo mismo Si no pones de tu parte O ya sabré que Porque Nuestro amor se muere Duro Perú, bello Se muere Como quien se la deja Se muere Poquito a poco ¡Ese coro! Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Muy adentro Amor y adentro Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y haré lo imposible Para salvarlo a nuestro ¡Ahí, vamos! ¡Ahí, vamos! Poquito a poco Se va muriendo Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Se va, se está muriendo Aquel amor que estoy sintiendo Muy adentro de mi alma Amor y adentro de mi pecho Poquito a poco Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento El amor que siento El amor que siento Muy adentro de mi pecho Pecho a poco Buenas noches Noble y hermoso pueblo peruano ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando Esta producción Es bien difícil realizar un show Con tantos artistas Tanta producción Tantas orquestas Por favor denle un aplauso a la producción Acá duro, venga que es difícil hacer esto Dice así Marca El es joven atractivo Y tiene tremenda voz Donde va se le piden siempre por su autógrafo En las revistas populares Publica en su fotoclip Y lo rodea a mujeres y gente que dice que son tus amigos Esa es la dicha de ser famoso Mientras tenga dinero y la fama Tiene de todo Mientras tenga dinero y la fama Tiene de todo Pasan los días Pasan los meses Pasan los años Mientras tenga dinero y la fama Y cada sangre enlazado Aquel cabello negro Y aquella voz Ya no va a alcanzar el todo Mientras tenga dinero y la fama Ya no va a alcanzar el todo Ya no va a alcanzar el todo Mientras tenga dinero y la fama Es difícil creer Que en esta vida Al llegar a esta ruta Desaparece la envidia Pero donde esta Mis amigas De donde esta Mis amigos Ahora que soy pobre Cuando se me quede rico Se me paga como un chicle Pero donde esta Esas amistades Ahora que me como un cable Pero donde esta Dímelo Juan Mis amigas De donde esta Mis amigos Ahora que soy pobre Se del beso que se compra Se del beso que se da Se que con mucho dinero Uno vale mucho más Pero donde esta Aquí y allá Mis amigas De donde esta Mis amigos Ahora que soy pobre Ahora que soy pobre Oye bien Me cortaron la luz Y el teléfono Y no tengo con que comer Vení a echarme Desde el avión También el Mercedes Pero donde esta Pero donde esta El año Mis amigas De donde esta Mis amigos Ahora que soy pobre Oye bien A los Ricky Esa es la dicha camarada Si no tienes dinero No tienes nada Esa es la dicha Rosita Si no tienes amiga No tienes nada Esa es la dicha camarada Si no tienes dinero No tienes nada ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que la rumba en Perú Y siempre se logra papá Esa es la dicha camarada Si no tienes dinero No tienes nada Alrededor del cuello Cadenas de oro Y en el garaje Con cadilas La dicha camarada Si no tienes dinero No tienes nada Ay Dios ¿Por qué será? Ay Dios ¿Por qué será? Esa es la dicha camarada Si no tienes dinero No tienes nada Esa es la dicha mamita ¿Por qué será? ¿Por qué será? Esa es la dicha camarada Si no tienes dinero No tienes nada El 31 de diciembre En el Chucky Plaza 근데 Esa es la dicha camarada Cantando Roberto Si no tienes dinero No tienes nada Esa es la dicha camarada Si no tienes dinero No tienes nada Esa es la dicha camarada Si no tienes dinero No tienes nada ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ahí nada más Ya me di cuenta ¡Vamos! 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 La dicha camará Si no tiene dinero no tiene nada ¡Ay! ¿Dónde está la dicha? ¿Por qué será? ¿Por qué será? La dicha camará Si no tiene dinero no tiene nada A Dios yo le pregunto todo el día Pero me da respuesta papá La dicha camará Si no tiene dinero no tiene nada Paso a paso ando caminando Y busco la verdad ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ahí nada Ahí nada ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y que viva este gran país que es Perú De verdad que sí, los quiero mucho Gran país lo que es Perú Que viva Perú, carajo ¡Venga! El 31 de diciembre Estaremos en el Jockey Club Con el Grupo Ráfaga Para los masoquistas Que quieran volverme a ver El 31 de diciembre Estamos en Jockey Club Con el Grupo Ráfaga Y este es su servidor Roberto Blas Con Urmar Show Cena Show Y los primeros siguen tan gratis ¿Cómo es la vaina? No, no, tampoco Y con los duros de la salsa Míralo Mete su comercial ahí Lágrimas brotan de mis ojos Al leer tu carta de despedida Hasta este día No comprendo ¿Por qué me dijiste Tantas mentiras? ¡Tú! La gente atrás ¡Tan bonito! ¡Voy para allá! 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 ¡Que viva Perú, carajo! ¡Voy para allá! A mi corazón todavía le pregunto Si te quiere después de haberlo abandonado Hay un vacío Muy profundo en mi pecho A recordar lo que alguna vez tuvimos ¿Cómo puede ser que después de tantos años? Después de tantas luchas y sacrificios Que vayas sin decirme una palabra Una Una Me dejé solo a sufrir Un llanto ¡Voy para allá! 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 Como dice Cheo Feliciano ¡Amada mía! ¡Gracias! ¡Gracias! No te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Se acabó mi amor Con tu carta tú lo mandaste Siento dolor, siento traición Porque tú a mí me engañaste Me cuente tanto amor No te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra ¡Gracias! ¡Quiero grabar! ¡Y vuelvo a grabar! Después de tanto amor No te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Que no te di que te faltó Que tú te fuiste corriendo Pero lo que a mí me intriga es que tú te vayas Con tanto misterio Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas ¡Y vuelvo a grabar! 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 Ya no puedo seguir así Buscaré a otra ¡Y vuelve a grabar! ¡Y vuelvo a grabar! ¡Y vuelvo a grabar! ¡Y vuelvo a grabar! Después de tanto amor, tú me vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, mostraré a otra El tiempo va a olvidar que aquella pesadilla Otra mamita me trae y curará aquellas heridas Después de tanto amor, tú me vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, mostraré a otra ¿Dónde estará esa mujer? ¿Dónde estará esa mujer? Para los románticos Para los románticos Yo sé que siempre dudas de mi amor Sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión Que en mi forgante Para luego encontrar desconfianza y tu verdad Que en mi querer Comprende que juzgado fue mi corazón Ya tantas veces Se ha quedado ya por fin mi triste corazón Con tan poca fe Y tienes que ayudarme a conseguir La fe que por engaños La fe que por engaños yo perdí Conmigo 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 La fe que por engaños yo perdí Tienes que ayudarme a conseguir La fe que por engaños Ya perdí Yo sé que por engaños yo perdí Y tienes que entender Que antes me había quemado Con otros otros quereres Tienes que ayudarme a conseguir Tienes que ayudarme La fe que por engaños yo perdí En la mañana y en la noche Mamita sueño contigo Ven corazón Ven tu amor Vente, vente, vente tú conmigo Rosita De río Tienes que ayudarme a conseguir La fe que por engaños yo perdí Del cielo cayó una rosa Pintada de mil colores En el centro ella decía La mujer de mis amores Tienes que ayudarme a conseguir Tienes que ayudarme La fe que por engaños yo perdí Que triste cruzar el mar En una noche sin luna Pero más triste en esa mar Sigue pedazas alguna Música Ahí vamos Música Música Poquitas, ¡no! Para los románticos de Bob y Capó Si alguna vez han estado con una persona Que quieren dejar y no saben cómo dejarlo O cómo despegarse Esta que hace un empatía Oh yeah Sí, 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 sí Eso nos pasa a todos De vez en cuando Sí, 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 pero todavía no Esta es para los masoquistas Dice así cuando estén listos Sabrosita, ¿viste? Sabrosita, para hacer el amor Así Si se sabe la letra La canta conmigo Amor es muy extraño Yo no entiendo para nada Acariciándome, me das la puñalada Tú dices que me quieres Tú dices que me amas Pero siempre me echas a las llamas En el amor no se engaña En el amor no se engaña A la persona que tú quieres ¡Díganlo! Tú sabes que sí Y es que yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Miénteme pero no me dejes Oíste Conmigo Bajito, bajito Tú a mí me haces daño Y yo sin embargo Te quiero tanto Te quiero tanto Me haces falsas promesas Y a ti que te interesa Me estás matando Me estás matando El amor no se engaña A la persona que tú quieres ¡Ven! Y así yo te quiero a ti Te quiero a ti ¡Súbame el codo! Te quiero a ti ¡Ti, ti, ti! ¡Me lo suba! ¡Pa, pa, pa, pa! Sé que soy una víctima de afecto Mientras más daño Me hace más Me gusta eso Cuando con ella pelejo Con mis amigos celebro Y cuando se van de la casa Yo quedo llorando Hay triste en silencio Tú ves Lo más ojito Mientras más daño Me hace más Me gusta eso No sé si es costumbre O es amor Pero le tengo miedo A la separación Y cada vez que intento Dejarla Me arrepiento Y ya No puedo Es que soy una víctima De afecto Por eso, por eso Juan Carlos Te entiendo Mientras más daño Me hace más Me gusta eso A mí me gusta eso A mí me gusta eso ¿Será que? ¿Será que? ¿Será que? ¿Será que? ¿Le tengo miedo? Yo soy una víctima De afecto Mientras más daño Me hace más Me gusta eso A mí me gusta eso A mí me gusta eso ¿Será? 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 ¿Qué le sale fuego? Yo soy una víctima De afecto Por eso, por eso Porque ya me quedo Mientras más daño Me hace más Me gusta eso ¡Uh! ¡Trapare! ¡Súbelo, traspare! 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 Ay mamita, que quemada que me ha sacado Es que soy una vez que vaya a hacer Bajito A mi me gusta, a mi me gusta Será que soy un enfermo Soy una víctima de afecto Mientras más daño me hace más me gusta eso A mi me gusta eso A mi me gusta eso A mi me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Por eso me asusta Soy una víctima de afecto Mientras más daño me hace más me gusta eso Contento A los miserables Contento Ahí nada Willy González acá en la casa Un aplauso para Willy, venga También Dewey Y los hermanos Lebrón Un aplauso para ellos, venga Tremendo concierto que tienen acá De verdad Nuevamente muchas gracias a toda la empresa Por la invitación Quiero mucho este país Que viva Perú Gran país el Perú Muchas gracias por todos los recuerdos Nos vemos el 31 de diciembre En el Jockey Club Con Rafa acá Que vamos a estar allá Y apoyen el concierto de Rubén Que es el último que lo van a ver Ahora que venga, por favor Vayan si pueden ir Con esta Esta es para mujeres malas Para Carlos Ah, Carlos ¿Dónde está? De la choza náutica Por allá está Epa, compa Buenas noches Mi amigo de la choza Siempre bienvenido Dice así Este es para mujeres malas Tú eres mala Para mí Mujer ingrata Y los hombres malos también Baby, ya hay Quiero Que me dejen de querer Que tú dices que algún día Por lo que fuiste mi mujer Que te acueste sin tocarme Que te sientes Sin mirarme Porque yo, querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo jurar Es la verdad Quiero Quiero Que me dejes de buscar Porque puede molestarle A quien ocupa tu lugar Si mi amor no te conviene Deja, déjale otro amor Entre en él Porque yo, querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo jurar Ya no regreso contigo Que no, que no, que no, que no Que no regreso más Ya no regreso contigo Mujer maldita y traicioné Ya no regreso contigo Tú a mí me engañaste Ya no regreso contigo No tienes, perdón conmigo Nunca lleva Ya no regreso contigo Me causa tu dolor Y mucha tristeza Ya no regreso contigo Al saber que te amor Eres sincero Ya no regreso contigo Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no vuelvo más Ya no regreso contigo Prefiero un mundo de soledad Ya no regreso contigo Contigo, mujer Vamos La Chosa Willy González Vamos ¡Vanta, viene! Ya no regreso con ti No voy a pensar en ti Tú mueres con el pasado Ya no regreso con ti No quiero que me llames Te quiero ver la cara Ya no regreso con ti Buscar otra mujer que me sepa mal Ya no regreso con ti Quédeme, 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 quédeme Ya no regreso con ti Que me mime de vez en cuando Que me llenes los cachetes de besito Ya no regreso con ti No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Ya no regreso con ti No quiero que tú me llames No quiero que tú me digas Por eso mamita te lo repito Ya no regreso con ti Ahí la va Lo duro Sube los trombones Sube los trombones Marcos y lo duro Ya no regreso con ti 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 Tú mueres con el pasado No quiero, no quiero que tú me llames Ya no regreso con ti Ya no regreso con ti Buscaré otra mujer que me sepa mal Ya no regreso con ti Que me dé todo su cariño Ya no regreso con ti Por mí no regreso con ti Por mí no puedo curar No regreso con ti Muchas gracias, Perú Lo vemos en el último sábado Que yo lo siga ¡Hazrera! ¡Hazrera! ¿Bien?